Tú a mí si me representas Claudia Chembao tienes todo Para que seas presidenta Porque el pueblo te respalda Debes de tenerlo en cuenta Y además porque la gente Contigo está muy contenta Hay que trabajar con ganas Así como siempre lo haces Ahora que estás en campaña Claudia al pueblo hay que escuchar Con mucha amabilidad Para que siempre te sigan Con gusto a donde tú vayas Vamos a apoyar a Claudia Yo mi voto a ella le doy Claudia va a ser presidenta De México, sí señor Vamos a apoyar a Claudia Yo mi voto a ella le doy Es la mejor candidata Yo de eso seguro estoy Y vamos con todo Claudia Chembao ¡Eso! Hay que trabajar con ganas Así como siempre lo haces Ahora que estás en campaña Claudia al pueblo hay que escuchar Con mucha amabilidad Con mucha amabilidad Para que siempre te sigan Con gusto a donde tú vayas Vamos a apoyar a Claudia Yo mi voto a ella le doy Claudia va a ser presidenta De México, sí señor Vamos a apoyar a Claudia Yo mi voto a ella le doy Es la mejor candidata Yo de eso seguro estoy Vamos a apoyar a Claudia Yo mi voto a ella le doy Yo mi voto a ella le doy